Llega el momento, llega el momento, ya llega el momento, ya llega el momento, ya llega el momento, ya llega el momento, se prende fuego Homenajeando murgueros que ya no están Un matrientato, un matrientato mirando al cielo La murga y este homenaje por la ciudad Ya suena el eco del bombo, el plato marca el compás Y ahora llega el momento, otra matanza, vamos a bailar Y una matanza, una matanza van a bailar ellos, bellas Promesas que inspiran porque de a poquito comenzamos a retirarnos De la mano de nuestras mascotas, nuestro futuro, lo que nos queda Que piden palmas, palmas, palmas Buenas noches, uruguayo Jale un voto para todos Paz, pero cabrú, un altano que se perdió ¡Arriba, ché! Mirá el pasito que tiran, ¿eh? Mañana el colegio ¡Viva, vipireta, mueva! ¡Vipireta, mueva, mueva! ¡Vipireta, mueva! Le juntas a mí y se la chica Lo que les queda Mañana hay que laburar a él Yo no, de la noche Llega el color Llega el brillo Llega la alegría Charagua Sombrilla Brillo Espuma Fiesta Fantasía, pispireta ¿Qué colores? Desde el ámbito de la noche Blanco, azul, verde y amarilla Desde el 2001 Con esta burga ¿Vamos cómo tiramos magia? ¡Arriba! ¡Más saltos! ¡Uno más! ¡Mierro de raza! ¡Hace su matanza! ¡Vipireta, mueva, mueva! ¡Tócalo al cielo! ¡Mierro al cielo! ¡Vipireta, baila! ¡Parabu! 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 ¡Parabu, Roberto! ¡Apacabra! ¡Parabu! ¡Llegan esas! ¡Burgueras! ¡Directo del barrio de Niñez! ¡Precieron, obvio! ¡Todas tuyas! ¡Todas tuyas! ¡Igual me echarían unos pasitos, Tano! ¡Fíjate! ¡Paramisa, bien, eh! ¡Eso, eso! Voy a ver la cámara, voy a ver ¡Paramisa, para mí, a mirar la cámara! ¡Arriba, palmas! ¡Bien, palmas! ¡Palmas! 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 ¡Arriba! ¡Tremenda! ¡Te vuelvo, loco! ¡Te vuelvo! Lo traje para eso, dale. ¡Mueva! ¡Sis direta, mueva! ¡Sis direta, mueva! ¡Mueva! ¡Sis direta, mueva! ¡Ahora sí hace este cambio! ¡Mirá cómo entraron! ¡Tito, haz este cargo! Estos son los nenes también. Por culpa tuya. Los nenes que criaron de una Traffic. Y se escapaba un poquito de gasolina adentro. ¡Sí, no! ¡Qué lindo! ¡Muy riquero! ¡El barrio del Nier! ¡A ver, a ver! ¡Ale vos, donos! ¡Ale vos, Mabel! ¡Mirianito, te toques mañana que entrenar, papi! ¡Mirá la pierna! ¡Mirá! 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 ¡Mirá la pierna! ¡Mirá,ache! ¡Mirá a ver! ¡A mí me sale! ¡La razón! ¡Mirá me sale por favor! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!